Ella, la primera que despierta de mañana, ella es la que arregla mi desorden, la que prepara los dos al desayuno, si no estuviera ella aquí yo sería uno. Ella sabe crecer la esperanza, sabe arreglar los problemas, hace que el llanto sea risa, para amar no tiene prisa. Ella me lo cura todo, me cura hasta la nostalgia, me cura el futuro incierto, me tiene siempre despierto. Ella está siempre al día, sabe todo lo que pasa, ella a veces es mi madre, porque a ella le da la gana. Ella sabe curar mis heridas, sabe lo que necesito, ella conoce mis cosas, es la que anima mi vida. Ella conoce mis cosas, es la que anima mi vida. Ella, la primera que despierta de mañana, ella es la que arregla mi desorden, la que prepara los dos al desayuno, si no estuviera ella aquí yo sería uno. Ella sabe crecer la esperanza, sabe arreglar los problemas, hace que el llanto sea risa, para amar no tiene prisa. Ella me lo cura todo, me cura todo, me cura hasta la nostalgia, me cura el futuro incierto, me tiene siempre despierto. Ella está siempre al día, sabe todo lo que pasa, ella a veces es mi madre, porque a ella le da la gana. Ella sabe curar mis heridas, sabe lo que necesito, ella conoce mis cosas, es la que anima mi vida. Ella conoce mis cosas, es la que anima mi vida.